...que la tiene, Contemo que sale para recibir, busca a Marcelo, Marcelo se... ...la toca a Pavel, Contemo... ...¡Gol de América! El disparo de Pavel, y Contemo a su favor, tiene tocar suavemente en un balón que viene rechazado. Esto que hace Contemo no es fácil, parece fácil, pero no es fácil. El disparo de Pavel con mucha potencia, y vean, nada más la de Sox, ahí, arribita, va bajando...